Buenas noches chicos, hoy iniciamos la unidad 4, último tema del curso. ¿Y de qué trata la unidad 4? De la ortografía. Un dolor de cabeza para muchos, pero muy importante. Muy importante en la redacción de nuestros escritos. Seas cuales fueran, siempre es importante la buena ortografía. Vamos a considerar en esta unidad la ortografía acentual, el uso de las tildes. La ortografía puntual, el uso de los signos de puntuación. También la ortografía literal, las mayúsculas y el uso de algunas grafías de escritura dudosa como la B, la V, la S, la Z. Y por último, algunos vicios de dicción que a veces cometemos al escribir. Empecemos, sin más preámbulos, empecemos. Tema 1, ortografía acentual, uso de tildes. Entonces, cuando usamos la tilde y cuando no, es un dolor de cabeza para muchos. Veamos, primero es necesario saber lo siguiente, que hay clases de sílabas. Hay dos clases, la sílaba tónica y la sílaba átona. De seguro ustedes recuerdan cuál es la sílaba tónica. Exacto, es aquella sobre la cual recae la mayor fuerza de voz en una palabra. Ejemplo para los que lo hayan olvidado. En la palabra síntesis, síntesis es resumen. En la palabra síntesis, ¿cuál es la sílaba tónica? Muy bien, sin, porque es la sílaba sobre la cual recae la mayor fuerza de voz al pronunciarla. En la palabra falacia, si nosotros sílabeamos esta palabra, sería fa-la-cia. ¿Sobre qué sílaba recae la mayor fuerza de voz? La, es la sílaba tónica. Sucede lo mismo en el caso de la palabra velocidad. Vean cómo pronuncio la palabra velocidad. La mayor fuerza de voz está en la última sílaba, en este caso, dat. La sílaba átona es la que se produce con la menor intensidad de voz. Ejemplo, en la palabra exuberante, nótese además cómo se escribe la palabra exuberante, sin h intermedio. Es una creencia muy común, un error muy común, escribir la palabra exuberante con h, pero no está bien, no es correcto. Bueno, volviendo al tema, exuberante. ¿Cuál es la sílaba tónica? Dan, y las demás sílabas son sílabas átonas. En la palabra dentífrico o crema dental, ¿cuál es la sílaba tónica? Ti, porque sobre ella recae la mayor fuerza de voz. Y las demás, den, frí y co, son sílabas átonas. En la palabra nadie, nadie se escribe así, no es nadie-s. Ese es un barbarismo. En la palabra nadie, ¿cuál es la sílaba tónica? Die, por tanto la sílaba átona es na. Bien, considerando entonces a la sílaba tónica, hay una clasificación de las palabras. Es decir, de acuerdo a dónde está ubicada la sílaba tónica en una palabra, clasificamos a las palabras de la siguiente manera, ¿no? Observen el cuadro. Si la sílaba tónica está ubicada en la última posición, a esta palabra se le llama palabra aguda u oxítona. Para la izquierda de los dos nombres es correcto, son sinónimos. Ejemplo, la palabra formación. Sílaba tónica, sion. Clase de palabra, aguda. En la palabra cadete, la sílaba tónica recae sobre la sílaba de. Ocupa la penúltima posición. ¿Qué clase de palabra es entonces aguda? Ya no. Es una palabra grave o paroxítona. Proparoxítona. Tenemos también el caso de que en una palabra la sílaba tónica puede ubicarse en la antepenúltima posición. El caso, por ejemplo, de física. ¿Cómo se le llama o qué clase de palabra es? Es una palabra esdrújula o proparoxítona. Vamos a considerar esto porque las reglas de tildación general consideran las clases de palabra. Ahora, el acento español y sus clases. ¿Cuántas clases de acento en español hay? Bueno, aquí vemos, son cinco las clases de acento en el español. El acento es la mayor intensidad con que se pronuncia una sílaba. Las clases de acento en español son, ¿no? Tenemos el acento prosódico, el acento ortográfico, el acento enfático, el acento diacrítico y el acento diagráfico. Veremos uno a uno. El acento ortográfico, el más empleado, el más usado. Este acento es llamado también tilde. Es un signo gráfico que se utiliza para identificar la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz. Es decir, la sílaba tónica en una palabra. Pero no se usa siempre. Solamente se usa en ciertos casos. ¿En cuáles? Bueno, a partir de aquí veremos las reglas de acentuación o las reglas de tildación general. Considerando estas tres reglas, vamos a tildar las palabras, la mayor cantidad de palabras en nuestro español. El 90% de palabras se rigen por estas reglas de tildación general. Primera regla. El caso de las palabras agudas u oxítonas. ¿Cuándo se tildan las palabras agudas? Cuando terminan en N, en S o en vocal. Ejemplo. Trabajó. Esta palabra es aguda porque la mayor fuerza de voz recae sobre la última sílaba. Como es aguda, vamos a tildarla siempre y cuando termine en N, S o vocal. ¿Se tilda? Sí se tilda porque termina en vocal. Avión. Esta palabra también es aguda. La mayor fuerza de voz recae sobre la última sílaba. Y esa última sílaba termina en consonante N. ¿Qué dice la regla? Que se debe tildar. Entonces, recordemos, palabras agudas se tildan cuando terminan en N, S o vocal. Por otro lado, tenemos la regla de las graves o llanas, o las paroxítonas. ¿Cuándo se tildan las palabras graves? Cuando terminan en cualquier consonante menos en N, S o vocal. Ejemplo. Ejemplo. Azúcar. Azúcar es una palabra grave porque la mayor fuerza de voz recae sobre la sílaba T, que ocupa la penúltima posición. Tildamos esta palabra porque, fíjense, ¿en qué termina la palabra? En consonante R, no en consonante N ni S, sino en R. Por tanto, la debemos tildar. ¿Pero qué ocurre con la palabra violencia? Violencia es también una palabra grave, pero termina en vocal A. ¿Se debe tildar según las reglas? No, ¿verdad? No se tildan las graves cuando terminan en vocal. Por tanto, la palabra violencia no la tildamos. Por último, tenemos la regla de las palabras esdrújulas o proparoxítonas. ¿Cuándo se tildan las palabras esdrújulas? Siempre. Siempre llevan tilde. Y recuerden, las palabras esdrújulas son aquellas cuya sílaba tónica ocupa la antepenúltima posición. Ejemplos. Tónico, acústico, son palabras esdrújulas y las debo tildar sí o sí. Una observación. Algunas veces las palabras esdrújulas se apocopan, es decir, se abrevian. Pero aún así, éstas no pierden la tilde. Ejemplos. Página. ¿Cómo apocopamos la palabra página? Paj. Pero la tilde no se pierde. Número. ¿Cómo apocopamos la palabra número? Num. Pero vean, la tilde no se pierde. Veamos ahora al acento enfático. Otra clase de acento en el español. El acento enfático cumple una función tonal. Es decir, da énfasis a ciertas palabras. En este caso, adverbios. Adverbios interrogativos y exclamativos. ¿Cuáles son los adverbios interrogativos y exclamativos? Como, cuando, donde, cuánto, quién, qué, cuál, cuáles, etc. Estas palabras, cuando están en una oración interrogativa o en una exclamativa, se deben tildar. Ejemplos. Cuando se fue, tildamos el cuándo. No sé qué pasó, tildamos el qué. Cuán feliz se le veía, tildamos el cuán. ¿Por qué? Porque son adverbios interrogativos o exclamativos, según los ejemplos de las oraciones. Normalmente, la palabra cuándo, cómo, dónde, no se deben tildar. Porque son palabras graves que terminan en vocal. Y acabamos de aprender que esas palabras, según las reglas de acentuación, no se tildan. Pero, esta tilde es una excepción. Cuando estas palabras, repito, funcionan como adverbios interrogativos o exclamativos, sí debemos tildarlas. ¿Por qué? ¿Para qué? Para darles, pues, el tono de interrogación o el tono de exclamación. Ahora, hay oraciones interrogativas directas y hay oraciones interrogativas indirectas. En ambos casos, vamos a tildar los adverbios. Ejemplo de oración interrogativa directa. ¿Cómo te llamas? Leamos ahora el ejemplo de la oración interrogativa indirecta. Dime, por favor, ¿cómo te llamas? ¿Notan la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la directa y la indirecta? Los signos de interrogación. En la directa, en la oración directa, los signos de interrogación están presentes. En cambio, en la oración indirecta, no hay signos de interrogación. Sin embargo, el enunciado es una pregunta. Se está formulando una pregunta. Por tanto, el adverbio como debe tildarse. Hay que darle el tono o el énfasis de interrogación. La tildamos en estos casos también. Oraciones exclamativas directas e indirectas. Sucede lo mismo que en el caso anterior. Hay oraciones directas y exclamativas directas y exclamativas indirectas. Veamos el ejemplo. ¿Qué feo era el novio? Pero, ¿qué feo era el novio? ¿Diferencia? Muy bien. Los signos de admiración. En la directa están presentes. Es una exclamación directa. Pero, en la indirecta, en la oración exclamativa indirecta, no hay signos de exclamación. Sin embargo, es una exclamación. No hace falta que estén allí. Es una exclamación. Por tanto, debemos tildar el adverbio que para darle ese tono o ese énfasis de admiración. Bien. Veamos otro tipo de acento. El diagráfico. Muchos confunden el acento diagráfico por el diacrítico. Pero, muy atentos, ¿cuándo usamos el diagráfico, el acento diagráfico? Lo usamos en la conjunción O, cuando esta conjunción va entre cifras. ¿Por qué? ¿Para qué? Para evitar su confusión con el número cero. Se utiliza también cuando la conjunción O va entre grafemas. A grafemas del alfabeto. ¿Qué son los grafemas? Los grafemas son las letras. Las letras. Veamos los ejemplos. Irán catorce o dieciocho jóvenes. Noten cómo la conjunción O está tildada en este caso. ¿Por qué? Porque está entre cifras. Si no tildáramos la conjunción O, habría riesgo de confundir esta conjunción con el número cero. Y podríamos leer lo siguiente. Irán catorce mil dieciocho jóvenes. Bastante diferencia, ¿verdad? Por tanto, en estos casos, tildamos la O. ¿Recibió tres o cuatro cartas? Igual. Si no tildamos la O, podríamos leer equivocadamente. Recibió trescientas cuatro cartas. La respuesta es A o B. Aquí, en este caso, vemos que la conjunción va entre grafemas. Es decir, entre letras. Y también debemos tildar. El acento diacrítico. A este acento se le conoce también como el acento diferenciador. El que diferencia. ¿Para qué sirve? Para distinguir o diferenciar justamente los monosílabos con funciones diferentes. ¿Recuerdan qué es un monosílabo? Un monosílabo. El prefijo mono. Uno. Sílabo. Sílaba. Una sílaba. Los monosílabos son palabras formadas por una sola sílaba. Ejemplos. Sol. Dios. Dios. Te. Etcétera. Hay monosílabos en nuestro idioma, en el español, que cumplen con dos o más funciones. Es decir, que pertenecen a dos o más categorías gramaticales. Por ejemplo, la palabra te. Te es un monosílabo con dos funciones o que pertenece a dos categorías gramaticales. Es sustantivo y también es pronombre. En estos casos es que debemos tildar uno de estos monosílabos para diferenciarlo del otro. Pero mucha atención. Si un monosílabo en el español solo cumple una función, es decir, solo pertenece a una categoría gramatical, no se debe tildar. Está prohibido tildar los monosílabos cuando solamente cumplen una función en el español. Por ejemplo, ti. El pronombre ti. Algunas veces aparece tildado en diarios, en revistas, hasta en la televisión. Pero no es correcto, porque ti cumple solamente una función. Solamente es pronombre. No es verbo, no es sustantivo, no es adjetivo. Solamente pronombre. Como cumple una sola función, no hay por qué tildarlo. No hay por qué usar el acento diacrítico. Veamos estos ejemplos. Él es el mejor alumno. Aquí, en esta oración, observamos el monosílabo el. Uno tildado y el otro sin tildar. El monosílabo el, cuando funciona como pronombre, se tilda. Pero cuando funciona como artículo, no se tilda. Si vienes, te daré el sí. Aquí también hay dos monosílabos. Hay un monosílabo que cumple con dos funciones diferentes. Sí, condicional y sí, adverbio de afirmación. ¿Cuándo lo tildamos? Ustedes están observando, cuando es adverbio de afirmación. Te propongo tomar un T. Hemos mencionado el caso del monosílabo T. Se tilda cuando es sustantivo. Más, si es pronombre, no se debe tildar. Aquí tenemos un cuadro en el cual aparecen los monosílabos con dos o más funciones en el español. El tú, cuando es pronombre, se tilda. Cuando es adjetivo, no se tilda. Aquí están los ejemplos de su uso, siendo pronombre y siendo adjetivo. Él, cuando es pronombre, se tilda. Cuando es artículo, no lo tildamos. El mi, cuando es pronombre, lo tildamos. Pero cuando es adjetivo o sustantivo, no se tilda. Ejemplo, mi. El presente será para mí. El regalo o el presente es para mí. Pronombre personal, lo tildo. Mi amigo y yo estudiamos. Ese mi, ¿es sustantivo o adjetivo? Adjetivo, es adjetivo. No se tilda. El T, bueno, ya hemos visto el caso del monosílabo T. Seguimos con el cuadro, ¿no? El C. Este C causa mucha confusión. Muy atentos. ¿Cuándo tildamos el C? Cuando es verbo. A la vez, siendo verbo, tiene dos significados distintos. Verbo ser. El C proviene del verbo ser. Y también del verbo saber. Sé respetuoso. Ser o saber. Ser. No sé conducir. Ser o saber. Saber. En ambos casos, siendo verbo, se tilda el monosílabo C. Pero cuando es pronombre, no lo debemos tildar. Ejemplo, se fue para siempre. Es pronombre porque está reemplazando a un nombre. O está haciendo alusión a una persona. Como en este caso. No se tilda. El monosílabo D. Se tilda cuando es verbo. Y no se tilda cuando es preposición. Ejemplo. D. Un buen ejemplo. D. Del verbo dar. Se tilda. El celular es de Nicolás. Reposición. No se tilda. Sí. El monosílabo sí. ¿Cuándo lo tildamos? En dos casos. Cuando es adverbio y cuando es pronombre. Ya me dio el sí. Adverbio de afirmación. Volvió en sí. Se desmayó y volvió en sí. Pronombre. Pero cuando es conjunción o cuando es sustantivo, no se tilda. Si estudias, triunfarás. Conjunción. Es una conjunción aquí. Es un condicional. Más. Cuando es adverbio, se tilda. Adverbio de cantidad. Siempre aprendo más de ti. Quiero más ensalada. Quiero saber más. Es un adverbio de cantidad. Lo tildamos. Pero cuando el más es una conjunción, es decir, equivale al conector de contraste, pero no se debe tildar. Ejemplo. Estudió, más reprobó el examen. Estudió, pero reprobó el examen. Entonces, en estos casos, no tildamos el monosílabo más. Ahora, vamos a ver el caso de la acentuación de palabras compuestas, ¿no? Hemos aprendido la clase pasada que hay palabras conformadas por dos o más, por la unión o fusión de dos o más palabras. ¿Cómo procedemos en estos casos? Veamos. Primer caso. Las palabras fusionadas. En el caso de las palabras fusionadas, ¿no? Por ejemplo, matamosca, decimosétimo, antisísmico, antipirético, etc. ¿Cómo procedemos? ¿Tildamos? No tildamos. Veamos. En las palabras fusionadas, el primer vocablo pierde la sílaba tónica. Si el segundo elemento llevara tilde, la mantiene. ¿Cómo es esto? Bueno, pongamos el caso, décimo quinto. La palabra décimo quinto. Es la fusión de dos palabras, décimo y quinto. ¿Qué dice la regla? Que la primera palabra pierde su sílaba tónica. Y si llevara tilde, también pierde su tilde. Lo pierde todo. Pero la segunda palabra conserva su sílaba tónica. Y si llevara tilde, la conserva o la mantiene también. ¿Cómo queda la palabra décimo quinto? Vean. La palabra décimo pierde su tilde. Pierde su sílaba tónica. En cambio, la palabra quinto conserva, en este caso, la sílaba tónica. No la tilde, porque no la tenía estando solita. ¿Cuál es, o dónde está la sílaba tónica en la palabra décimo quinto? Décimo quinto, en quinto. Vean cómo la segunda palabra ha mantenido su sílaba tónica. Ahora, otro caso. Antisísmico. Antisísmico es la fusión del prefijo anti y la palabra sísmico. La primera palabra, que dice la regla, pierde su sílaba tónica, pierde su tilde. Pero la segunda palabra la conserva. En este caso sísmico sí lleva tilde. Vean qué sucede cuando se fusiona con anti. La conserva. Entonces, en estos casos, chicos, la segunda palabra es la que conserva la sílaba tónica, la que mantiene la tilde si la tuviera. Caso 2. Palabras compuestas unidas por un guión. Hay ocasiones en que formamos una palabra, pero uniendo dos, pero con un guión. Médico quirúrgico. Lírico sinfónico. Unimos dos palabras, pero con un guión. ¿Qué sucede en estos casos? Cada término va a mantener su sílaba tónica. Y si tuviese tilde, la va a conservar también. Cada palabra la va a conservar. Ejemplo, médico quirúrgico. Vean cómo la palabra médico ha mantenido su tilde y la palabra quirúrgico también. Histórico literario. La palabra histórico ha mantenido su tilde y la palabra literario no llevaba tilde estando sola. Se queda tal y como estaba al inicio. Lo que conserva así es su sílaba tónica. Estos son ejemplos o casos de palabras ditónicas. Es decir, palabras que tienen dos sílabas tónicas. Caso tres. Cuando el último término es un monosílabo. Ejemplo, el caso de veintidós. Veintidós es la función de veinte y dos. Veintiséis, la fusión de veinte y seis. O cien pies, la fusión de cien y pies. La última palabra o la segunda palabra es un monosílabo. Es una sola sílaba. ¿Qué sucede en estos casos? Cuando la fusionamos, esta nueva palabra se hace aguda, acentual y ortográficamente. Entonces, el caso de veintidós. Unimos veinte más dos, formamos veintidós. Esta nueva palabra es aguda, ortográfica y acentualmente. Es decir, se debe tildar porque termina en consonante S. ¿Qué hemos aprendido? Que las agudas cuando terminan en S se tildan. Veintiséis. También se ha convertido en una palabra aguda terminada en consonante S. ¿Qué debemos hacer? La debemos tildar. Caso cuatro. Verbos con enclítico. ¿Cómo es esto? Son verbos a los cuales se les agrega o se les inserta un pronombre. Un pronombre personal. Por ejemplo, pidióme. Son arcaísmos porque hoy usamos muy poco estas palabras. Pidióme. Pidió es el verbo y me es el pronombre personal. Fusionamos esas dos palabras y el resultado es un verbo con enclítico. Dígame. Es la fusión de diga y me. Fusionamos esas dos palabras y tenemos un verbo con enclítico. Ahora, ¿cómo tildamos estas palabras? Estas palabras se ajustan a las reglas generales de acentuación. Es decir, si terminan siendo agudas y terminan en consonante N o S, se tildan. Si terminan siendo graves y terminan en cualquier consonante menos N o S, se tildan. Y si terminan siendo esdrújulas, se tildarán siempre. Veamos. Pidióme. Pidióme es una palabra grave que termina en vocal E. ¿Se debe tildar? Por supuesto que no. Dígame. ¿Se ha convertido en una palabra esdrújula? ¿Se debe tildar? Claro que sí. Entonces, no se olviden. Estos verbos con enclítico se ajustan a las reglas generales de acentuación. A las reglas de las agudas, las graves y las esdrújulas. Tenemos otro caso. Los adverbios terminados en mente. Locamente, fácilmente, rápidamente, íntimamente. ¿Qué hay de estas palabras? Que son también palabras compuestas. Porque son la unión de un adjetivo con un sufijo. En este caso, el sufijo mente. ¿Qué hay de estas palabras? Bueno, conservan la tilde si es que el adjetivo original la hubiese tenido. ¿Cómo es esto? La palabra dócilmente. Es la unión, la fusión de dócil, del adjetivo dócil y el sufijo mente. La palabra dócilmente va a conservar, va a llevar tilde porque el adjetivo original dócil llevaba tilde. ¿La palabra dulcemente llevará tilde? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿verdad? Porque el adjetivo original dulce no lo llevaba. ¿La palabra ver íntimamente lleva tilde? Sí, ¿verdad? Porque el adjetivo original íntima lleva tilde. Es una esdrújula. Por tanto, si fusionamos o si agregamos a este adjetivo el sufijo mente, ¿cómo va a conservar la tilde el adjetivo original? Tenemos por último el caso de las voces extranjeras que se incorporan a nuestra lengua. Recuerden, hay muchas palabras de otras lenguas que con el tiempo y con el uso han sido aceptadas por la Real Academia. ¿Qué sucede con estas palabras? Bueno, como ya son nuestras, lo que la Academia dice es que estas se van a regir por las reglas de acentuación general. La regla de las graves, de las agudas y de las esdrújulas. Ejemplo. Estrés. ¿Por qué tildamos la palabra estrés? Porque termina, porque es aguda primero, porque es aguda, y porque termina en consonante S. La tildamos. Escáner. ¿Por qué tildamos la palabra escáner? Porque es una palabra grave que termina en consonante R. Carné. ¿Por qué tildamos la palabra carné? Porque es una palabra aguda que termina en vocal. Muy bien.